...17 años ya trabajando y trayendo para Puerto Vallarta el deporte más mexicano, la charrería. Deflorear con la mano izquierda, ahí lo vemos. Con tranquilidad también, con ese bonito resorte, miren nada más qué bonito resorte. También realizando con elegancia su floreo, de sus bonitos cambios, zarracadas y ahora, por la parte trasera, haciendo sus bonitos cambios, con elegancia, dibujando filigranas en el aire con la soga. Esta soga, una artesanía mexicana, típica de San Miguel Cuyotlán. Sogas hechas de maguey crudo, del cerro, ahí está, trabajando con elegancia. Y vamos a ver ahí, con ese resorte arquero, y ahora trabaja la soga. Ahí lo vemos dándole vuelta a ese cuaco, y trabaja bonito, con elegancia, esa soga, ven nada más. Continuando con esos movimientos, acumulando puntos, para su causa, ya que todos ellos, los equipos, vienen con todo para pasar a la gran final el próximo domingo. Rápidamente, los nuevos compañeros trabajadores de todo, para que esté tratando de estroncarlo un poco, para que no presente dificultades, cuando su compañero, Eduardo Acosta, venga a realizar. Ese, pial, que ya se prepara por ahí, vamos a ver, en qué momento. Ahí lo vemos, se está acomodando, para mandar su remate. Ahí está, agrandándola, lo manda, ahí está. Entra una, entra la otra, y sí señor, ya se hizo de mulas, Petra. Ahí está rindiendo costillar y paleta. Ahí está, limpiando. Y se va, de esa manera, realiza de esta bonita, de Rancho Las Cuevas. Y vamos a despedirlo, como ellos se merecen, con un bonito aplauso. Para Rancho Las Cuevas, acabamos de ver esa bonita, terno. El lazo de cabeza, quedó de 28 puntos, y el pial de ruedo de 30. Y en tiempo muy corto, un tiempo muy rápido, consiguiendo el objetivo. Mientras tanto, ya estamos viendo ahora a César Domingo, el encargado de buscar el pial de ruedo, para derribar de costillar y paleta a este ejemplo. Un equipo que está buscando la velocidad en el tiempo, la velocidad en sus suertes. Los charros Anguiplast. Ahí buscando, trabajando, bien montado en su cabalgadura. Vean nada más, señoras y señores. Buscando el anca de su cabalgadura. Trabajando con la amplitud de la chavinda. Ahora empieza a recortarla, para conseguir el objetivo, del azar. En los cuartos traseros, a este toro. Con una excelencia en el ganado, como parte del comité organizador. Una excelencia en el ganado para todos los equipos. Un ganado parejo, limpio. Para desarrollar todas y cada una de las competencias de manera formidable. Así ya empieza a tomar la proximidad, la diametral. César Domingo, por los charros Anguiplast. Garoleando, estribo a estribo, de cabeza a cola. Se acomoda y vean nada más, señoras y señores. Volteando su cabalgadura, mandando por los cielos. Encontrando el cobijo, la borde del cabecero. No más para adelante, porque para atrás ni para agarrar vuelo. Todo parece que está acomodando. Casi está listo todo. Ya no más falta que entre una. La metió en la primera. Se le dificulta. A prepararse para la segunda. Un momento la arrastra, pero así está consiguiendo el objetivo. Y ahora sí, momento de rechinar fuste. A trabajar. Para así conseguir de esta manera. La rendición del ejemplar. Trabajan. Buscan y así consiguen el objetivo, charros. Anguiplast. Ahora puntos efectivos a la causa. En esta competencia, mano a mano. Mano a mano. Qué bien. Mano a mano. No, no. Está bien. Yo nosotros, pues a mí sí me gusta. Y... Donde cabe hacer mención que todas y todas las suertes jamás fueron creadas buscando lastimar a los animales, sino al contrario. La quimiotera de toro quedó de 19 puntos. El lazo de cabeza de 26 y el pial de 31 puntos. Para ahora ver el movimiento que va llevando con la Cuyutlán, José Andrés Aceres, el Chiringas. Ahora él será el encargado de conseguir el pial de Ruedo. Se acomodando, se vea nada más. Qué bonito. Buscando esa gama de filigranas. Se acomodó excepcional. De la ley. Para conseguir el derribe de costilla y paleta. Este ejemplar. En ese platillo central. La suerte de la perna en el ruedo. Agradeciendo a nuestros amigos de Nueve Suertes, Telepaisa. Si voltean a la cámara, saluden porque estarán saliendo en redes sociales. En la página oficial de Nueve Suertes. Quien está llevando todos los detalles de esta decimoséptima edición del Campeonato Nacional Charro Vallarta 2019. Así ya preparándose. José Andrés Aceres, el Chiringas. Acomodando la amplitud de su lazada. Mandando por los aires, encontrando el cobijo. Qué manera tan excepcional de conseguir el objetivo. Metiendo la primera, inmediatamente metiendo la segunda. Todo parece estar preparado, todo parece estar listo. La bordo del cabecero. Fuimos. A buscar el rechine. Y así consiguiendo el derribe de costilla y paleta. Todo esto para los charros de Rancho Las Cuatas. Y así calentando los motores, vamos a entregarles. Un aplauso fuerte y bonito. Para el equipo que viene allá de la tierra del dios Nayar. Rancho Las Cuatas. De esta manera será momento de irnos ahora con el siguiente de los equipos. Pero para esto, la voz autorizada de mi compañero y amigo José Santana, médico. Todo suyo, el micrófono, el cacarizo. Échale saborcito, compadre. Fuimos. Y empezar así. Para mencionar las puntuaciones, la jineta de toro quedó de 19 puntos. El lazo de cabeza de 27 y el pial de ruedo de 31. Ahí está lanzando, llevándose las palmas del público con ese lazo. Y ya vemos a su compañero, también ya realizando ese bonito floreo con ese bonito resorte. Alberto Mora, el encargado. Agrandando su lazada con ese bonito resorte. Anquero, miren, más. Floreo. Elegante. Ahí está, a una sola mano. Ya se cae el toro. Ahí lo vemos como empieza a trabajar para recortar su guía. Achicar su lazada. Y continuar por ahí. Y échele, compadre. Y ahí está dándole vueltas a su cabalgadura, floreando. Sin perder por ahí su floreo. Con elegancia. Y bien, pues ahora, con tranquilidad, se prepara para mandar su remate. Ahí está bien, cobijado. Entra una. Entra la otra. Y ahora sí, así sudemos las petras. Y a quemarle, bajarle vueltas. Ahí está, rindiendo costillado y paleta. Y el aplauso del público que no se hace esperar para esta terna. Arrancho el quebreño. Arrancho el quebreño. Y ahora sí. Esa manera. Y el señoras y señores, vamos a despedirlos como ya se merece. El ato de cabeza de 27 y el pial de 31. Y ahora sí. Gracias por ver el video.